Incremente los beneficios para los pensionados. Ella, si la Bukele, está Rosales, compadre, por favor, ¿cuándo lo va a hacer? Al pueblo salvadoreño no le beneficie nada el Bitcoin. Vamos a entregar el pleno en peticiones. ¿Por qué no chivella con su dinero? ¡No llego que falloso! ¡Los juegan bien, tibufacas! ¡Fuera Bitcoin! ¡La gente no quiere Bitcoin! ¡Bastos macarrones! ¡Le han salido caídos del pueblo salvadoreño! ¡Estos macarrones han sido millones y millones de préstamos! ¡Ya son aviones chiveadores! Nos estamos encaminando a una piranía. Dicen que somos el 3% y nos tienen miedo. No sean corruptos, no se presten para la... Estas personas que están acá son unos 200. ¡La ruta! ¡Sacáles chico de c***! Nosotros estamos acá, queriendo escucharles. Esos 20.000 soldados son para que lo cuiden a él porque el pueblo ya despertó y nos tiene miedo. ¡Le han salido! ¡Vamos! ¡ek! Gracias por ver el video.